Hola mis queridos amigos, que bueno hoy jueves 26 de enero, estar juntos una vez más para estudiar la lección de la escuela sabática. Y nuestra lección para hoy es proyectos especiales, ofrendas de frascos grandes. La Biblia, la palabra de Dios, presenta historia de donadores, que hicieron grandes ofrendas. Y esas ofrendas no son de aquellas que normalmente llevamos a la iglesia, ofrendas sistemáticas. Eran ofrendas especiales, como dice la lección, ofrendas de frascos grandes para proyectos especiales. Y la lección trae dos ejemplos. Uno de ellos es el ejemplo de María Magdalena. Este tiene allí los textos de Juan 12 y Marcos 14. Vamos a leer el de Marcos 14. Dice la palabra de Dios. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ellos. Usted percibe que el texto de Juan, capítulo 12, uno de los que murmuraban era Judas, aquel que era el tesorero del grupo, y colocaba su mano y robaba dinero de la tesorería. Fue esa visión mezquina de Judas que hizo ese comentario, como este. ¿Qué desperdicio podría haberse vendido este perfume por 300 denarios? ¿Sabe? Un denario es el salario de un trabajador común en los días de Jesús. Esto significa que la ofrenda de María Magdalena representaba el trabajo de 300 días, casi un año, trabajando sin descanso. Y todo ese valor, en ese perfume, María Magdalena lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y como Cristo declaró, ella lo estaba ungiendo para su sepultura. Era una unción que estaba Jesús recibiendo. Fue una ofrenda maravillosa que María Magdalena hizo. Y esta fue una ofrenda de gratitud. Gratitud porque María Magdalena amaba a Jesús. Ella estaba agradecida porque el Señor la había libertado de siete demonios por todo lo que Jesús había hecho con ella. Ese era el sentimiento de María Magdalena al dar esta ofrenda grande para Jesús. Era un sentimiento de gratitud, de reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene del Señor. La lección también cuenta la historia de Bernabé y la encontramos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Jesús declaró, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón de Bernabé? Estaba en la obra de Dios. Los apóstoles comisionados por el Espíritu Santo estaban allí encargados para llevar adelante la obra de Dios, la obra del Evangelio. Y las personas hacían grandes ofrendas. Bernabé sintió ese deseo en su corazón, vendió una propiedad y la colocó a los pies de los apóstoles y demostró su compromiso con la predicación del Evangelio. Hoy, muchas iglesias, valiéndose de la fe de las personas, arrancan todo lo que poseen y no es para avanzar el reino de Dios, es para enriquecer a los dueños de iglesia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso no debe impedir que tú hagas ofrendas especiales para proyectos especiales. Vamos a tener una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser generosos. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de María Magdalena y Bernabé. Ayúdanos a ser generosos de corazón por tu grande bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.